Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy os voy a hablar de la Huawei MatePad Pro, la tableta más potente que tiene Huawei ahora mismo en el mercado, una tableta que podemos encontrar en torno a los 450€, os dejo un enlace en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo, y es una tableta que viene a ser, podemos decir de alguna manera, un dispositivo 100% Huawei. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tenemos un hardware muy bueno, pero por otro tenemos un software que no nos acaba de convencer, no porque el sistema operativo en sí sea mal, sino por todo lo que genera alrededor, lo hemos dicho en más análisis y hoy lo vamos a volver a mostrar como dos puntos. Es una tableta que podemos decir que tiene dos caras, empezando por el diseño, lo cierto es que tenemos un acabado metálico que queda muy bien, a mí me gusta mucho el color, me gusta el acabado, ese tipo de acabado satinado, ese pequeño mate con unos pequeños brillos sin ser completamente brillo, tampoco es del todo mate, lo cual lo hace un poco más cómodo de limpiar, lo cierto es que me gusta, creo que están bien fabricados los cantos con el tema de la trasera, y sobre todo la tableta está optimizada al máximo. Tenemos unas esquinas redondas, la pantalla también va acorde con esas esquinas, en general ahí estamos muy bien, tenemos los márgenes mínimos para poder agarrar la tableta con cierta seguridad, no es lo mismo utilizar una tableta que utilizar un smartphone, y los fabricantes saben que tienen que dejar un margen mínimo, aquí lo tenemos, está bien, creo que en general tenemos que decir que el diseño está muy bien pensado, tenemos una pequeña cámara en pantalla, los botones creo que están más o menos bien situados, en general el diseño me gusta mucho y sobre todo es una tableta muy ligera, pesa menos de medio kilo, lo cual bueno para el día a día en una tableta de este tamaño y sobre todo con estas prestaciones hay que reconocer que tenemos que estar muy contentos, en general el diseño podemos decir casi que es de 9 porque poco se le puede reprochar a esta tableta. Pasando al apartado multimedia también lo cierto es que muy contentos, tenemos una pantalla de 10 con 4 pulgadas, resolución 2K, 2560 x 1600, tenemos muchísimos píxeles, tenemos sobre 500 nits de brillo máximo lo cual en casi cualquier situación controlable por mucha luz que haya en una habitación no vamos a tener mucho problema, evidentemente si salimos al exterior quizás en alguna situación puede faltar algo pero aún así creo que la pantalla también es de sobresaliente, creo que aquí Huawei ha hecho muy buen trabajo. A nivel de audio tenemos 4 altavoces para hacer un sonido estéreo firmados por Harman & Cardon y como siempre en el caso de las últimas tabletas que he probado de Huawei muy contentos, tenemos un volumen bastante alto, un volumen bueno a nivel de calidad, en general tenemos que decir que seguramente es uno de los mejores apartados de sonido que podemos probar en una tableta de 400 y pico euros, esto compite en realidad en hardware con dispositivos de 600, 600 y pico euros, entonces en ese sentido tenemos que decir que estamos muy contentos. En el apartado de cámaras las cámaras son correctas para escanear algún documento, para una videollamada, ahí no vamos a tener ningún problema, incluso en un momento puntual si necesitamos hacer alguna foto para algo más tampoco vamos a tener ningún problema, son correctas, evidentemente las cámaras de la tableta son limitadas, tienen que tener un uso concreto y creo que para ese uso cualquiera de las dos está más que bien. Y hablando del software y del uso aquí tenemos EMUI sobre Android 10 y lo cierto es que eso no supone ningún problema porque a nivel de uso todos estamos muy acostumbrados a Android y en este caso pues tengo que reconocer que pese a que EMUI es una solución de software que a mí no me gusta, hay que reconocer que tiene muchísimas funciones, que cada vez tiene más cosas y que cada vez aporta un extra más y en este caso además Huawei lo necesita, al no tener los servicios de Google, todos esos extras que aportaba antes Huawei y a veces podíamos pensar que sobraban, ahora son necesarios. Tenemos los Huawei Services que nos ayudarán en muchas cosas, tenemos un servicio de nube, tenemos algún servicio extra, tenemos un navegador correcto, va incorporando poco a poco cosas, tenemos un mercado de aplicaciones que cada vez tiene más aplicaciones, pero seguimos teniendo una limitación. Está claro que por ahora se pueden instalar los servicios de Google, que Google cada vez lo pone más complicado y también Huawei cada vez lo pone más complicado porque quiere potenciar el uso de sus servicios, pero por ahora aún es posible. El tema es cuánto tiempo será posible, si en las próximas actualizaciones de esta tableta se seguirá pudiendo hacer de una manera más o menos sencilla y ahí ya es cuando vienen un poquito las dudas de qué pasará, ¿no? Siempre hay youtuber que me gusta mucho que siempre cuando prueba un producto que es muy nuevo o que está en fase beta o ese tipo de cosas, dice no compres algo pensando en lo que puedas ser después. En este caso es el caso contrario, es tienes que tener cuidado con lo que compras y saber si te valen con los servicios de Huawei por lo que pueda pasar después. Está claro que tú ahora si lo quieres lo puedes hacer como añadido. Ojo, no es para todo el mundo. Al final yo creo que una tableta, cualquier dispositivo, tiene que ser comprar, sacar, encender, configurar cuatro cosas, descargar las aplicaciones que necesitas y ya está. No leerte un tutorial en un blog, ver un vídeo en YouTube para ver cómo descargar unas cosas, que si pendrive, que si quitar pendrive, que si necesito un adaptador, que si necesito un USB-C y creo que ahí ese es el problema. Tenemos muchas aplicaciones, es cierto, hay muchas aplicaciones con las que se puede vivir. Hay algunas aplicaciones que simplemente descargando una APK funcionarán, no tendremos ningún problema para usarlas en nuestro día a día, pero hay otras que necesitarán los servicios de Google y eso va a suponer un problema. Lo más raro y lo más curioso es que sigo viendo aplicaciones que puedes descargar desde el propio mercado de aplicaciones de Huawei que te siguen saltando el aviso. Y para mí eso puede ser un pequeño problema. Esto es muy sencillo. En algunos sitios hay la manera de buscar un poco qué aplicaciones hay en el App Gallery de Huawei. Si tú tienes las aplicaciones que necesitas y sabes que hay otras aplicaciones que funcionan con APK y que no necesitan ningún extra en forma de servicios de Google, que no necesitan nada más en forma de tener cualquier tipo de conectividad con Google, tú no utilizas mucho las aplicaciones de Google y tampoco tienes mucho interés en los servicios de Google, lo cierto es que esta tableta a nivel de uso va a estar muy bien porque Android es un sistema operativo que está muy asentado, Huawei está haciendo muy buen trabajo, como ya he comentado. A nivel de hardware está muy bien, por otro lado, si dependes de los servicios de Google, si sabes que eres una persona que utiliza muchísimas aplicaciones, aquí vas a tener que tener cuidado y vas a tener que ser consciente que quizás de primeras puedes instalar algunas cosas, pero es posible que en el tiempo, en algún momento puntual, tengas algunas limitaciones para utilizar algunas aplicaciones. Aunque le consigas instalar ahora los servicios de Google, nadie nos dice que dentro de unos meses, por lo que sea, pueden bloquear alguna cosa. Así que si tú estás dentro de estos usuarios que se pueden adaptar sin todo eso, bueno, a nivel de uso vas a tener una tableta más que correcta. Y un poco para acabar, a nivel de hardware, ¿qué nos ofrece esta tableta? Bueno, pues lo cierto es que nos ofrece el procesador Kirin 990, es el mismo que tiene el Huawei P40 Pro, tenemos diferentes modelos según la memoria RAM y el almacenamiento, tenemos 6 GB de memoria RAM o 8 GB de memoria RAM y tenemos desde 128 GB de almacenamiento interno hasta 512 GB de almacenamiento interno. Tenemos versión Wi-Fi, tenemos versión Wi-Fi más 4G, además de todo esto la tableta es compatible con Stylus, hay algunos modelos diferentes de Stylus, mucho cuidado a la hora de comprarlo, porque en función del modelo de tableta hay un Stylus predeterminado, para la MatePad Pro es solo un modelo concreto, pero que tengáis cuidado porque hay otro modelo para la MatePad 10.4 y cuesta entre unos 80 y 100 euros, depende un poco de la tienda y también depende un poco del mercado. No sé si en algunos casos existen packs que ya vengan con el propio Stylus, pero yo por lo que he visto, en mi caso, los que he buscado, no he encontrado ninguno con el Stylus, que se veis que es un pequeño añadido, que para algunas funciones lo cierto es que puede ir muy bien. ¿Y qué tenemos con todo esto? Pues un rendimiento muy bueno en el día a día, lo cierto es que para las aplicaciones más habituales, que puede ser multimedia, puede ser navegación, ahí tenemos una velocidad muy buena, no tenemos nada que criticarle a esta tableta. Por otro lado, si nos vamos un poco más, si buscamos a lo mejor un poquito más de exigencia, tampoco vamos a tener ningún problema. Con esta configuración, lo cierto es que prácticamente cualquier dispositivo va a ir muy rápido y aquí no vamos a tener ningún tipo de problema, e incluso para los juegos más exigentes o para las aplicaciones que encontremos más exigentes en el App Gallery, no vamos a tener ningún problema. Lo cierto es que el rendimiento en el día a día es muy bueno. Y ya para acabar, a nivel de batería, tenemos 7.250 mAh de batería, eso es el uso típico, tiene carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible, con lo cual nosotros podremos activar la carga inalámbrica y podremos cargar nuestro smartphone. Tener un dispositivo de 7.000 y pico mAh, que te permite cargar un teléfono, aunque sea puntualmente para hacer una llamada, lo cierto es que es un añadido muy interesante, sobre todo en este precio, porque no es algo muy habitual que vemos en dispositivos de 400 y pico euros. Así que por ese lado muy contentos. La autonomía tiene dos puntos, como ya he comentado, la pantalla es grande, tiene bastantes píxeles, tiene un brillo más que aceptable. Si nosotros usamos la tableta exigiéndole mucho nivel de uso, con mucho brillo, lo cierto es que la batería me ha sorprendido, quizás porque se drena más rápido de lo que yo pensaba. No es nada que quizás esté fuera de lo normal, pero sí que es cierto que la velocidad en la que baja la batería es muy grande, en comparación con lo poco que consume esta tableta cuando la utilizamos. Con muy poco brillo y simplemente para consumir Netflix o para consumir Disney Plus o lo que sea. Si lo usamos para esas cosas, lo cierto es que la autonomía es casi infinita. O sea, yo ahora mismo tengo un iPad de hace un par de años y lo cierto es que mientras en ese uso mío me dura 3-4 horas más o menos, esta tableta me dura 5-6 días, prácticamente una semana, sin necesidad de cargarla. Con lo cual, bueno, ya veis que a nivel de uso, del que hago yo, que es siempre en casa, en entornos sin mucha luz y sobre todo consumo multimedia, Netflix principalmente, pues lo cierto es que tengo que reconocer que la tableta para eso me ha sorprendido muchísimo. Y poco más tengo que decir de esta Huawei MatePad Pro. Me parece un dispositivo muy interesante, sobre todo a nivel de hardware. Tiene un hardware increíble por su precio. Lo cierto es que si buscas algo que sea parecido, que tenga una pantalla así, un diseño así, un procesador así, una memoria RAM así, prácticamente te tienes que ir a 200 euros por encima casi, lo cual la convierte en una pieza de hardware muy interesante. Como resumen, me parece una compra interesante, pero quizás hay que tener en cuenta esa serie de factores. Puede pasar con muchas cosas. Yo siempre lo digo, los dispositivos no son perfectos para todo el mundo. Cada persona tiene una manera de trabajar, cada persona tiene una manera de utilizar sus dispositivos. Si este es bueno para ti, lo cierto es que a nivel de pantalla, sonido, rendimiento, tienes un gran dispositivo. Si ves que no es para ti, tendrás otras opciones. Te dejo un par de enlaces por aquí arriba para que puedas echarle un vistazo a otras tabletas, aunque creo que ninguna a nivel de hardware y a nivel de potencia va a llegar a esto. Pero bueno, son otras alternativas que tienes diferentes para que le puedas echar un vistazo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides en darle a like, suscribirte. ¡Gracias!